Ok chicos, 10 segundos para la tienda, recuerden dejen sus likes si son nuevos, no, si van llegando dejen sus likes suscríbanse con la campana si son nuevos y si quieren apoyar pueden ocuperar el código que de verdad les agradezco mucho Vamos a ver que sale hoy, hoy es lunes así que ojalá que salga algo bueno Bueno, un nuevo aconoflajo otra vez, el 6-0 volvió otra vez, what the fuck bro Volvió otra vez el 6-0 Oh my god Bueno, se fueron las de iconos y medio 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 F la verdad Tenemos de regreso a las skins escarlatas podrían ser, la comandante escarlata 800 pavos saben que tiene el estilo azul que le pusieron en un acto pasada y el nuevo estilo naranja que le pusieron recientemente 800 pavos ok, él y de carmesí igual, si los entiendo así que sigan con eso, sigan gente, sigan con eso Ya saben, bueno, lo que están poniendo ahí La compleja vuelve, parlante púrpura, 1200 pavos Igual, arcoiris, arcoiris Callejero, 1200, el pico El estilo de este arcoiris igual, más o menos la verdad, más o menos, a nada, no es nada la verdad Exilio, el glider, 500 8 de 10 En puntuación, un 5 la verdad En puntuación, un 5 El camuflaje, menos 10 Sí, menos 10 la verdad, en puntuación un 5 loco Literalmente Y bueno, aquí tenemos a los Bueno, las skins estas de aquí Bestia del buggy, sargento swing Ejecutor del eagle Perseverante del put o pat, creo que, no sé Campeón de carritos 2300 Y bueno, saben que tiene el estilo no amarillo Sin el gorro y sin las gafas Got 800 es el pico este que cambia de estilo, ya saben, es el driver versión 2 Así que, got, 800 Y nada, cada skin igual vale 800 Aquí tienen todas las skins Y bueno, la mochila vale 200 Got la verdad, eh En diario está la corazón oscuro Alas desalmadas, la mochila 1500 pavos, skin épica Jagger Rodela ornamentada El escudo es de 1500 igual 8 Meowbits Un nuevo camuflaje Está bonito, eh Aquí tiene la cara del gato Ojo Tiene la cara aquí del gato Y está got Me sirve El shuffle electrónico 800 Salió farfán Qué hijo Ok Y tenemos de regreso al 6-0 Got, la verdad Pero no tan got Como esperaba Y en modo pértiga Que es el gesto este de 200 Salió farfán Si pueden apoyar el consul Hay gente de verla suben demasiado Seguimos por los 400 El tiro y ya Y nada Vuelven las skins de estandartes El pack del Narrow Te imaginas Creo que cuesta 2000 pavos todo entero, ¿no? Si, 2000 pavos Ok 2000 pavos los dos lotes Los chicos igual Y salió el baile del tilín Seeeh Oh my god, bro Y el equipamiento El camuflaje Eh, la mochila Donde la capa El escudo El pico Y el gesto Ondeando la bandera, ¿ok? Por último tenemos al glider Y nada, el lote entero cuesta 1600 Y nada Aquí tenemos lo demás Cada skin saben que vale 800 La capa 400 400 500 500 500 Eh, 500 Ok Y nada Se queda la V Se queda Jinx Se queda Hawkeye Bueno Ojo dale Con Hawkeye Como quieran decirle La verdad Y los packs ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo Pero se quedan Y nada Si quieren apoyar Pueden usar el código Cualquier compra que hagan De verdad las sube mucho Así que Eso Gracias